Hola, me llamo Bebe y juego en el Moratal A. Yo me llamo H y juego de lateral izquierdo en el Moratal A. Y vamos a jugar a un juego que es el gol o fallo. Es que es lo típico. Lo falla. Lo fallo. Es que es lo típico, cuando lo va a marcar es fallo. Y cuando lo va a marcar es gol. ¿Falló? Gol, gol. Sí, gol, gol. Gol, gol. Gol. Fallo. 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 Es que es la típica jugada. Es que es la típica jugada. Y es torres. La fallo. La fallo. La fallo. La falla. La falla, la falla. No, Silvia, la falla. No, 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 no. Es lo último que he dicho. La mete. La fauna. La mete. La mete. La mete. La falla. ¡Vamos! Es que es mil diez. La falla. Le da el palo. Le da el palo y sale. Sé que es duro. Me va a dar el otro en la falla. La falla. No. ¿Qué? No. La falla. La falla. La falla. ¡Aquí esta pata! ¡Mierda! ¡Esto no ha caido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tú! ¡Se va a perdir! ¡Hombo! ¡¿Por qué ha dudado? ¡Por qué se no! Voy. No fallo, fallo, fallo Fallo Está en la chanca afuera Es decir que está Bueno, pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado y Y hasta otro vídeo Adiós Adiós